En Barranca Bermeja ya se superaron las 27.000 pruebas realizadas de COVID-19, así lo aseguró la Secretaría de Salud Distrital en un nuevo reporte entregado a la ciudadanía. En el informe entregado, 19 personas entre el 16 y 17 de octubre se recuperaron satisfactoriamente de este virus, se registraron 196 casos nuevos y se presentó el fallecimiento de dos mujeres de 49 y 81 años de edad. Así las cosas, en el distrito se registran 1.299 casos activos de COVID-19, 1.239 se recuperan en sus casas, 29 personas se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, 31 hospitalizadas y se han presentado 226 muertes a causa de este virus. Las autoridades de salud distrital insisten en el autocuidado y en la implementación de las medidas de bioseguridad con el fin de evitar el contagio.